Muy buenas a todos y bienvenido nuevamente a otro vídeo más de los Sims 4 y en el día de hoy les traigo un makeover a mis Sims antiguos Ok mis amores y bienvenido nuevamente a otro vídeo más de los Sims 4 y en el día de hoy les traigo un cast en el cual les voy a estar haciendo un makeover a mis Sims O ya le hice el makeover mejor dicho a mis Sims que creen en 2014 y también les voy a estar anunciando el sorteo nuevo para el canal que es para el mes de octubre 2019 Entonces esto tengo aquí a Kimberly Henderson esta sim fue creada en el 2014 en septiembre 9 para ser más específica y en el día de hoy que es octubre 2019 le hice un pequeño makeover Vamos a ponerla de esta manera la chica cambió bastante desde todos esos años hasta el día de hoy entonces decidí por qué no hacerle un vídeo a esta chica Entonces aquí está Kimberly Henderson ella pues salió bastante bonita con contenido base del juego y esto decidí hacerle un makeover ella está bajo mi origin ID No tiene contenido personalizado y me pueden conseguir rápidamente buscando Cindy Games ok Y tengo aquí a Kimberly ella es una sim bastante bonita como dije anteriormente lamentablemente el juego actualizo tanto y tanto todo este tiempo Que el contenido de playa, frío y calor pues se lo colocó el juego de por sí y no es nada de bonito Ella es bien sencilla como pueden ver no tiene nada bastante especial ella es una sim bastante bonita diría yo Y entonces en lo del traje de baño eso fue del juego para el calor y para el frío lamentablemente le pusieron una ropa bien extraña y así quedó ella Y vamos a ponerlo de esta manera pasaron tanto tiempo la chica decidió cambiarse un poco el look Entonces se consiguió unos lentes de contacto se dejó el cabello crecer y esto se teñó el cabello también Entonces miren a Kimberly ahora como se ve Kimberly Henderson y entonces esta Kimberly tiene un poco de contenido personalizado Como ustedes saben esto esta bota es contenido personalizado, el cabello, el maquillaje y los ojos, las uñas y esto el cabello Entonces le di un pequeño makeover y traté de utilizar lo más que yo pude del contenido de los juegos de por sí o de SPAC y esas cositas La dejé con el mismo cabello para que no hubiera problemas y todo el contenido que estoy utilizando que sea contenido personalizado Esta es mi tumblr y Pinterest por si acaso Pues esta es Kimberly y me gustó un montón Ella es bien bonita Y esto cambió bastante todos estos años le puedo decir Y nada esto me gustó como quedó Esta es la nueva Kimberly y la antigua Kimberly Ahí es un cambio bastante grande Y nada esto pues ahora voy para el sorteo para que ustedes sepan de qué se trata Ok mis amores vamos a hablar del sorteo ahora El sorteo es para suscriptores activos va a terminar en octubre 30 Y que me refiero con suscriptores activos son personas que siempre están comentando en los videos míos Le dan like y comparten los videos Porque yo digo eso no es porque voy a hacer un sorteo en este video Vengan y me digan yo participo etc etc Y ya no comenten en otros videos porque de eso yo me doy de cuenta Como me doy de cuenta yo verifico todos los comentarios que me dejan los videos Y si ustedes vienen a ver yo le doy like o le doy favorito o comento en su comentario de por si Le contesto a ustedes Entonces yo lo único que necesito de ustedes para que ustedes sean considerados para ganar este premio Es lo siguiente Tienen que ser suscriptores activos Comentar en los videos darle like y compartirlo Porque yo cuando ustedes los comparten en las redes sociales siempre estoy pendiente Y me gusta ver lo que ustedes comentan o lo que ustedes opinan y esas cosas Esto tienen que ser suscriptores activos como yo siempre les digo Porque suscriptores activos ahora mismo el canal está subiendo Y como está subiendo yo estoy haciendo sorteos más seguido Pero necesito llegar a una suma de personas y de vista en los videos Para poder ser partner de YouTube Que aún no lo soy Primero que nada yo no soy ni estoy afiliada con ella Ni con los Sims 4 de por si Ellos no me dan código para sorteo ni nada Ese sorteo lo hago yo de mi parte Y entonces esto necesito llegar a las cifras Para poder esto monetizar el canal Todavía no se está monetizando Y yo voy a avisar cuando pase eso ¿Ok? Esto como dije tienen que ser suscriptores activos Si tienen un Twitter Lo van a dejar en la parte de abajo en la descripción del video O sea en sus comentarios Y le voy a pedir esto ¿Qué opinan? De lo que está pasando ahora mismo Con los Sims 4 Hay un hashtag en Twitter Que dice Stop ya abuse Ustedes dirán Que ustedes opinan acerca de ese tema Yo no entro de ese tema lamentablemente Pero quiero leerlo ustedes más a fondo Y entonces El día 30 de octubre Yo voy a escoger a la persona Que yo vea Que ha sido La persona más activa del canal Y voy a buscar un ayudante Que está muy cerca de mí Y esa persona también me va a ayudar A esto seleccionar una persona ¿Ok? Y nada mis amores Este no es el último sorteo Que voy a hacer en el canal Van a ver más sorteos Como siempre digo Tienen que estar pendientes Y siempre comenten en los videos ¿Ok? Y nada mis amores Esto lo voy dejando por el momento Ya saben lo que tienen que hacer No voy a escribir las reglas en el video Esto va a aparecer en el video de por sí Y nada Esto lo veré a todos En el siguiente gameplay Y si desean descargar esta sim Las dos van a estar juntitas En mi galería De los sims 4 Mi ID es sims games Que me pueden seguir en la galería Y pueden tenerla así Que yo estoy dándole Unos makeovers Y estoy haciendo una sim nueva Esta es mi galería de por sí ¿Ok? Se cuidan todos Bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!